un bombazo se avecina en el medio deportivo. David Fechhausen, uno de los periodistas más reconocidos del gremio terminaría su relación con la cadena ESPN para llegar a las filas de TUD, canal deportivo de la empresa Televisa. El caso ha levantado sospechas en las últimas horas que pone en tela de juicio si David Fechhausen sería capaz de dejar a José Ramón Fernández por la televisora que, anteriormente, era la competencia, pues los dos trabajaron juntos en TV Azteca. Según el hijo de José Ramón, Juan Pablo Fernández, en el programa A Dos Tiempos, ventiló que Fechhausen saldría de ESPN para formar parte de TUD, donde estuvo cerca de llegar en 2020 al recibir una jugosa propuesta que, en su momento, rechazó al periodista que levanta la polémica en redes sociales. Sin embargo, sus vigentes apariciones en el proyecto de N+, tercer grado deportivo, en el que forma parte de la mesa de debate junto a Denise Maerker, María José López, Marion Reimers, Alberto Latí, Alejandro de la Rosa, André Marín y Javier Alarcón, tendría algo que ver en esa posibilidad. Antes de comenzar el programa David Fechhausen fue tachado de, traidor, por aparecer en las pantallas de Televisa tras su paso por TV Azteca. Se defendió en un video al decir que solo estaría en cuatro emisiones que se prolongaron hasta la presente temporada. Incluso los rumores comenzarían a tomar forma porque en las redes sociales del periodista ya no aparece que es colaborador de ESPN, por lo que estaría confirmando su salida de líder mundial para ser el próximo fichaje del medio deportivo TUD.